Hey muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy ZeroDrags y bienvenidos a una review de la nueva demo de Naruto Stone 4, yo no tengo la play 4 con lo cual no se si esta demo ya ha salido un momentito porque estoy escuchando también el video a su vez y estoy hablando por si hay algún tipo de efecto sonoro que me impresiona pues lo quiero ir comentando, no es un video review pero que va a ser en live action, lo he visto por encima una sola vez pero lo quiero ver entero con todos vosotros para que más o menos os voy comentando mis impresiones repito este video no es mío ya estáis viendo ahí abajo que es del canal anime games online que es uno de los canales de anime que de videojuegos que bueno que yo sigo y que pues tiene todas las consolas y tal canal de anglosajón entonces pues yo lo que he hecho ha sido descargarlo de internet y con eso pues lo comento vale lo dejaré así también explícito en la descripción del video bueno estamos viendo que la segunda demo porque la primera fue de Hashirama vs Madara la segunda demo es en el combate que tiene lugar cuando toda la generación de Naruto se enfrenta a Yubi y Yubi hace unas minicopias suyas en las que bueno pues el equipo 7, Naruto, Sasuke y Sakura se van a enfrentar a dichas copias he visto que la trayectoria de lo que es la demo en sí es lineal como estamos viendo el jugador va interactuando a su vez con los compañeros con los ataques de los compañeros que son los de Naruto y los de Sasuke y los de Sakura y sabes que digamos que hace una especie como de peonza con Aoda con la serpiente Aoda y Katsuyu lo que hace es que dispara el ácido pegajoso entonces bueno el personaje lo que se dedica es a ir hacia adelante los enanos aplastándolos los mata y lo que tiene que es dedicarse a cargarse los tipos gigantes la verdad es que eso está bien y sigue un poco la línea de lo que vimos en la primera demo de Hashirama vs Madara porque por fin vimos combates de bichos gigantes de lo que sería el titán ese de madera que nunca me acuerdo del nombre contra Kurama con el Susanoo encima pues en este caso vemos al equipo 7 con sus invocaciones de Gamakichi, Aoda y Katsuyu y eso está bien porque son combates titánicos lo que yo me sigo preguntando es si esto lo veremos también en el modo combate normal que lo dudo mucho o solamente será en el modo historia que es lo que supongo bueno ahora nos hemos encontrado con una super copia de lo que sería Yubi bueno una copia metafóricamente porque no se parece a Yubi es un bicho creado por Yubi pero no se parece nada a Yubi y bueno digamos que este va a ser el boss de cuando los que tengan suerte de tener la play 4 luchen a la buen viento cortante Gamakichi que ahí marcándose un Sephiroth cuando los que tengan la gozada de poder jugarlo cuando salga yo a lo mejor puede que tenga suerte y lo puedo tener o no no lo sé, me hace gracia cuando pisa esos mini Yubis del suelo osea es que se mueren como monigotes en plan oh morimos del aplastamiento ¿no? pero bueno es lo que pasa hay que rellenar el campo de combate y tiene que estar muy bien una cosa que me he fijado es que los efectos del ácido pegajoso de Katsuyu están muy logrados se nota que eso es cuarta generación y ahora las técnicas de viento están muy bien también me gustan mucho la verdad no sé si estoy grabando esto un momentito si se está grabando todo ¿no? KANPEKI! KANPEKI es perfecto en japonés si y bueno la verdad que está bastante bien y ahora el hecho de que puedas participar que el personaje pueda saltar tanto y que sea un personaje gigante la verdad que está bastante bastante bien pero bueno sigue siendo la misma dinámica de bueno te cuentas enemigos random ¿no? te los carga y aparece un boss ¿no? pero bueno tampoco es que sea una parte de la historia demasiado que podamos exigirlo mucho de hecho está me parece que bastante bien lo que sí a lo mejor otra vez los random esos cayéndose solo aaaah aaaah me están pisando viento cortante y bueno conforme le va atacando van amputándole miembros al pobre bicho por favor pero tiene cosa más de 0 David y bueno lo que estaba contando que ahora mismo ya no caigo me he perdido esto es lo que pasa con hacer un por así decirlo un streaming un en vivo se lo ha cargado Katsuyu o de sus cojones y bueno es cierto que me he fijado que la superficie de lo que serían los Gamakichi, Aoda y sobre todo Katsuyu está como resbaladiza no está como brillante Katsuyu por ser una babosa pero Gamakichi bueno entiendo que es un sapo y que a lo mejor puede tener algo del aceite del monte Miodoku encima una cosa así por ser un sapo pues que tiene que ser viscoso asqueroso y ponzoñoso pero la verdad es que no lo sé a lo mejor es sudor no lo sé la verdad yo es que de esos tres prefiero a Oda y yo por los dominadores de serpientes ¿no? esto es muy gracioso porque son los tentáculos las colas de lluvia más larga que he visto en mi vida pero bueno pero está bien está bien han hecho que esa parte de cargarte enemigos aleatorios se pase rápido y bueno ahora digamos que el enfrentamiento directo contra Yubi que si bien es cierto Yubi no es tan gigante como lo están mostrando en el juego si que es muy grande y bueno para darle algo así de tono espectacular me parece bien como estáis viendo yo soy demasiado técnico no estoy reparando mucho en lo que es que esté mojando la braga con el juego ¿no? wow el disparo de chacra de Yubi la bomba de Yubi está bastante bien o sea además aunque haya sido el deslizamiento por la cola haya sido en plan la cola demasiado larga me parece que ha estado bien no ha sido en plan media hora deslizándose por la cola como no está bien está bien oh y esto que es Gamakichi encima de Gatsuyu y esto encima de Aoda esto completamente inventado todo esto no sale tal que así en el manga ni en el anime pero está bastante bien a la hora de hacer los machaca botones esto está bastante bien no lo veo nada malo me gusta mucho eso es que intento reprimir un poco mis... oh oh quiero jugarlo ¿vale? porque naturalmente quiero jugarlo pero quiero pararme en plan pues mira esto lo han mejorado esto no sé qué ¿sabes? para ser algo más realista no tan marcado por mi entre comillas fanatismo por Naruto que ya no es tanto pero bueno y esto sí lo he visto que es el ataque combinado entre la flecha de Amaterasu de... bueno del Kagutsuchi de la técnica infernal de Sasuke con el Rasen Shuriken de Naruto ¿no? lo que hace es que se... bueno ahí se mezclan de una forma un tanto pero está chulo está chulo o sea no tiene nada que ver con la serie o sea no hacen esa espiral hacia arriba pero le da ese ataque de super ataque que ese ataque de super ataque está muy bien muy bien definido sí y esto es diferente también a la serie porque la serie lo que hace es que la flecha se clava y aquí lo que hace es que da vueltas ¿no? bueno como es una hélice lo del Rasen Shuriken pues mira no está mal pero bueno la verdad es que no está mal el segundo trailer que lo habré subido previamente a esto trata del gameplay este de la demo así que bueno supongo que encontraremos otra demo no otra demo no pero otro trailer puede que sí ya con todo lo que viene a ser la historia ¿no? ya cuando nos acerquemos más a otoño a la fecha en la que suele salir el juego ya nos encontraremos ya una... repertorio grande ya se ha terminado repertorio en plan grande que aparezcan más personajes puede que aparezca Kaguya, Madara en modo dios ¿no? lo mismo Obito ¿sabes? o sea que es cuestión de tiempo de que vayan apareciendo más cosas entonces la verdad es que ha estado bien el combate pero claro como es digamos la primera parte de lo que constituiría este último gran juego de Naruto ahora mismo hay cosas que nos podrían impresionar aún más ¿no? como sería la aparición ya de por fin de Obito Spoiler de Obito Shuriken de Yubi o de Madara o del combate de Gai contra Madara o de bueno todo lo que viene después de Kaguya y todo eso ¿no? cualquier cosa de eso puede que nos impresione más pero bueno la verdad que estaba bastante bien, esto era contenido que debería de haber entrado en revolutions en revolutions no, en revolutions porque... hombre porque la técnica definitiva era Gamakichi, Aoda y Katsuyu ¿no? entonces pues claro ya no tenemos algo visto ¿no? tienen que impresionarnos más con lo que vayan ya apareciendo de yo que sé de un gameplay de Obito peleando en modo Jinchuriki o incluso de Madara o de alguna cosa de esas pero de lo que ya hemos visto la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y eso y teniendo en cuenta de que esto es solamente el principio, o sea el principio de lo que va a ser Storm 4 si siguen la línea argumental y no hacen ningún tipo de cosas raras va a ser entrevistas esas que con los Hokage, va a ser la batalla de Madara contra Hashirama que para empezar un juego está de putísima madre, está genial, es como en el Storm 3 que empezó con el ataque de Kyuubi a... de Kurama, como lo queréis decir, a la villa oculta de la hoja que está muy bien, es una forma de empezar de puta madre entonces digamos que lo que sería empezar así con Madara contra Hashirama, genial ¿sabéis? si le das dos o tres pasos al modo historia y te encuentras con esto, te encuentras batallas titánicas a más no poder ¿de acuerdo? pero claro, naturalmente tengo puestas unas expectativas en lo que viene a continuación de esto que naturalmente hace que esto que diga, bueno venga vale, está muy bien, pero cuéntame más, no quiero más, ¿sabes? entonces bueno, digamos que esa ha sido mi opinión, una opinión que tú puedes hacer lo que quieras con ella yo la quería dar, he tardado un poco, si he tardado un poco, estas noticias, estos vídeos fueron liberados hace dos días creo pero bueno, yo estoy en la universidad y no puedo permitirme el lujo de hacer un vídeo cuando me salga de ahí abajo así que bueno, espero que os haya gustado mi comentario, espero que bueno, que vayáis siguiendo más mis vídeos quiero comentaros una cosa más, ¿de acuerdo? una cosa de gran importancia para el canal pero lo voy a hacer en un vídeo aparte en el que aparezca yo y me veáis mi preciosa cara, ¿de acuerdo? bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!